Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La Dama del Perrito, de Anton Chekhov. Anton Chekhov, que nació en Ucrania en 1860 y murió en Alemania a los 44 años, fue con Tolstoy y Dostoyevsky uno de los tres gigantes de la gran literatura rusa del siglo XIX. A diferencia de aquellos novelistas, Chekhov fue sobre todo un autor teatral que revolucionó la dramaturgia de su tiempo y un soberbio cuentista. La literatura entró tarde en su vida. Su juventud y su primera madurez estuvieron dedicados a la medicina. Al principio, escribía con seudónimo, estampas humorísticas, críticas políticas y caricaturas de personajes famosos que aparecían en publicaciones periódicas. Sus cuentos se conocieron también primero en diarios y revistas. En 1886, cuando aparece su primera colección de relatos, al anochecer, ya tenía gran prestigio por sus historias cortas. A los 27 años, uno de sus pacientes le contagió la tuberculosis, que desde entonces convertiría su vida en un viacrucis. Procuraba alejarse de Moscú en el invierno e iba a sitios más cálidos, como Niza y Yalta, pero los tormentos de la enfermedad afectaron profundamente su vida familiar y su producción literaria. Uno de sus más famosos relatos es La dama del perrito, historia engañosa, pues aunque a primera vista narra apenas un encuentro y un pasajero romance de un hombre y una mujer en Yalta durante unas vacaciones veraniegas, detrás de esa superficie, La dama del perrito es un sondeo profundo de problemas como la soledad, la fugacidad del amor, los maleficios del adulterio y la condición humana en general. El relato está concebido con admirable maestría. Dmitri Dmitrivić Gurov, un hombre jaranista, mujeriego y frívolo, se entera de que hay una misteriosa dama que pasea con un perrito en el paseo marítimo. Ella se llama Ana Segeyevna y al igual que Dmitri, ha venido a Yalta sola. Ambos son casados y estas vacaciones le sirven para confesarse el uno al otro el fracaso de sus respectivos matrimonios. Parece que ambos han descubierto de pronto el gran amor que los redimirá de sus fracasos sentimentales y dará un ideal y una seguridad a sus vidas. Pero entonces, como siempre en las historias melancólicas de Chekhov, la vida o el tiempo empiezan a demoler estas ilusiones y aquel gran amor a marchitarse. Chekhov fue un maestro del laconismo. Sus historias son como la punta de un iceberg. Solo se cuenta una parte de la historia y no siempre la más importante. A partir de allí, corresponde al lector o al espectador completar la historia invirtiendo para ello su propia imaginación y sus deseos. La dama del perrito relata en pocas páginas una historia tan compleja como las de las mejores novelas de la gran literatura rusa de su tiempo. Escuchemos la dama del perrito de Anton Chekhov. ¡Vamos, Dimitri! Todos quieren saber cómo fue. Pero es una historia tan personal... ¡Vamos, estamos entre amigos! ¡Vamos! Bueno, aquí va. Una calurosa tarde en el malecón del balneario de Yalta, vi por primera vez a Ana Sergeifna. Ella, ustedes la conocen, es una bella joven de pelo rubio y mediana estatura. Y esa mañana, así me lo ha contado Dimitri, llevaba puesta una bonita boina blanca. Un perrito blanco de Pomerania corría delante de ella. Y Gurov pensó. Confiesa, Dimitri, dilo. Pensé apenas... ¡Qué interesante! Luego la volvió a encontrar varias veces, en los jardines públicos, en la plaza. Ella caminaba siempre sola, seguida por su perrito. Sí, sí. Como nadie sabía quién era, la llamaban solamente la dama del perrito. Y Dimitri acabó por pensar. ¡Vamos, dilo! Si está aquí sola, sin esposo, sin amigos, no estaría mal trabar amistad con ella. Eso pensé. En ese entonces, Dimitri Dimitrovich Gurov, aquí presente, aún no había cumplido 40 años. Pero ya tenía una hija de 12, y dos hijos en la escuela primaria. Se había casado muy joven, pero su esposa ya parecía mayor que él. Como si me llevara la mitad de mis años. La mujer era alta y tiesa, muy grave y digna, de cejas espesas y oscuras. Y se consideraba a sí misma toda una... intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado. Tenía ideas limitadas, era cursi, y en fin. Me daba algo como vergüenza ajena, y por eso no me gustaba quedarme en casa. Bueno, la verdad es que Dimitri había empezado a serle infiel tiempo atrás, y era quizás por eso que hablaba tan mal de las mujeres. Cierto. Cierto. Hasta tenía mi frase hecha. Las mujeres son una raza inferior. Y sin embargo, no podía pasarse dos días seguidos sin tener contacto con esa raza inferior. Cierto. Cierto. Es que Dimitri siempre se ha sentido cómodo con las mujeres. Y la verdad, pues, en su aspecto ya lo ven, y en su carácter, y en fin, en toda su naturaleza, siempre hubo algo que las seducía. Las seduce. Las seduce. Es una fuerza desconocida que las arrastra hacia mí. ¿Qué puedo hacer? Pero la amarga experiencia le había enseñado una cosa importante. La intimidad, inevitablemente, se me complicaba. Se me convertía en un problema, y con el tiempo se hacía insoportable. Tengo que irme, querida. Es inevitable. Al final siempre las dejaba totalmente aburrido. Pero luego, cuando encontraba a una nueva mujer interesante, interesante, fascinante, se me olvidaba todo. ¿Me acompaña con otra copa? Y todo me resultaba otra vez sencillo y divertido. Una de esas noches, Dimitri estaba cenando en la terraza del hotel, cuando entró la dama del perrito. Venía caminando muy lentamente. La terraza estaba casi vacía, pero aún así, la joven se sentó a solo unos pasos en la mesa de al lado. Dimitri pensó. Tiene anillo. Es cazada. Veranea en Yalta por primera vez, y está muy, pero muy aburrida. Mientras la dama del perrito llamaba al mozo y le daba su orden, Esturión al vapor con legumbres, por favor. A Gurov se le vino, por supuesto, la tentación de la dulce y ligera novela de amor, que podría desarrollarse a orillas del mar entre él y esa bella mujer desconocida. Y acariciéme frente al mar. Llamé al perrito cariñosamente. Pss, pss, pss. Y cuando se le acercó, lo acarició en la cabeza con la mano. El perrito gruñó. Dimitri volvió a acariciarlo, y la joven señora por fin lo miró. No, no muerde, no se... Luego bajó los ojos y se sonrojó. Perdón, ¿le puedo dar un huesito? Ella sintió con la cabeza, ¿no? Así fue. ¿Hace mucho tiempo que está usted aquí, en Yalta? Cinco días. Ah, vaya. Yo llevo ya cerca de quince, mire usted. Luego, todavía sin mirarme, Ana me dijo... El tiempo pasa deprisa. Y sin embargo, este lugar es tan aburrido. Ah, no, no, no diga eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que se ha puesto de moda decir que Yalta es aburrida. Fíjese, los provincianos jamás confiesan que en su pueblo se aburren a morir, pero cuando llegan aquí, se la pasan diciendo... Pero qué aburrimiento, por favor, qué arena tan aburrida, qué playa tan aburrida, y que vivieran en España, en Granada. ¡Olé! ¡Ay, no! Cuando la dama del perrito terminó de reírse, no dijimos más. Nos pusimos a comer los dos en silencio, cada quien en su mesa. El pianista comenzó a tocar una música muy dulce, algo de Chopin. Pero después de comer, pasearon juntos y... ¡Qué remedio! Pronto, muy pronto, empezó entre ellos... Esa conversación ligera y casi burlona que intercambian dos personas que se sienten libres y contentas. La verdad, no es tan aburrido aquí. Que no les importa lo que van a decir, ni menos hacia dónde habrán de encaminarse a sus pasos, o sus pensamientos. ¡Reviva! ¡Mire! ¡Qué luz tan rara se ve allá! Era un reflejo muy bonito, de un suave tono malva, el reflejo de la luna sobre el mar. Aproveché entonces para contarle detalles de mi vida. Esto es mucho más bello que lo que se ve en las noches de Moscú. Yo provengo de esa ciudad. ¿Se lo había mencionado? No. Ahí hice mi grado en Artes, pero soy funcionario de un banco. ¿Ah, sí? Antes fui cantante. Canté en una compañía de ópera, pero luego abandoné aquello. ¡Qué pena! Pero ahora soy dueño de dos casas de renta en Moscú. Luego ella le contó ciertas cosas a él. Fui educada en San Petersburgo, pero me mudé de ahí desde que me casé, hace dos años. Ahora vivo en una localidad cercana a Moscú. Ah, interesante. Pasaré un mes aquí. Tal vez venga mi marido a recogerme. Después de todo, él también necesita unos días de descanso. ¿A qué se dedica su esposo? No estoy muy segura, ¿sabe? No sé si trabaja en el Tesoro o quizás en el Consejo Provincial. Curioso, ¿no? Que yo no lo sepa. Cuando se despidieron, Gurov por fin escuchó su nombre. Anasergevna. Ya en su cuarto, Dimitri pensó, Mañana la veré. Y al meterse a la cama, Dimitri recordó su risa, su manera tan suelta y pudorosa al mismo tiempo de conversar con un extraño. No lo sé. Pensó que esta tenía que ser la primera vez que esa mujer estaba sola en un lugar donde la podían seguir, observar y hasta abordar con secretas intenciones. Intenciones que ella, por supuesto, podía adivinar muy bien. Ana no era ni es una tonta. Dimitri, metido en la cama, recordó su alto y delicado cuello y sus bellos ojos grises. Y luego, pues, me quedé dormido. Una semana más tarde, Ana y Dimitri fueron a ver llegar el vapor que traía veraneantes. Había muchas personas paseando por el malecón. Un grupo se había reunido para recibir a alguien. Llevaban ramos de flores. Ana miraba al vapor y a los pasajeros por sus binoculares como esperando algún conocido. Hablaba mucho y preguntaba cosas inconexas. Olvidándose inmediatamente de lo que había preguntado. De pronto dejó caer los binoculares al suelo. ¡Ay, Miss! No, no se preocupe. Gracias. Terminaron de bajar los últimos pasajeros y la gente empezó a dispersarse. Estaba demasiado oscuro para ver las caras de los que pasaban al lado. Pero Ana y yo seguimos allí. De pie. Solos. Como esperando que alguien más bajara del vapor. En silencio Ana olía las flores que llevaba en los brazos. Sin mirarme. Quieta y sin mirarme. El tiempo ha mejorado, ¿verdad? No sé, pero sí. Sí, claro. ¿A dónde vamos ahora? Ella no contestó. Me miraba fijo sin contestar. Y entonces Dimitri rodeó su cuerpo como un brazo y la besó en los labios. Respirando la frescura y la fragancia y la fragancia de las flores de alma. Así fue. Luego ella miró a su alrededor con ansiedad como temiendo que alguien los hubiera visto. Pero no se movía. Y Dimitri le susurró al oído vamos al hotel. Ella sonrió ligeramente y ambos echaron a andar. Caminando en silencio hacia la habitación del hotel Dimitri pensaba ¿Cuántas personas distintas se encuentra uno en este mundo? Del pasado Dimitri Gurov conservaba recuerdos de mujeres ligeras de buen fondo algunas que lo amaban alegremente agradeciéndole la breve felicidad que él había podido proporcionarles. Y recordaba también mujeres como mi esposa que decían que amaban pero con frases afectadas como si lo que sintieran fuese algo más importante que el amor. Y también recordaba mujeres hermosas y frías en cuyos rostros Dimitri había atisbado destellos de rapacidad algo como un deseo obstinado de sacarle a la vida mucho más de lo que podía brindarles y de Ana Gurov pensaba hay en ella la timidez de la juventud inexperta pero también algo parecido a la tristeza y al miedo. Ya en la habitación del hotel Ana pareció consternada como si hubiera hecho algo terrible al entrar allí conmigo eso me resultaba muy extraño su rostro languidecía y su pelo suelto a ambos lados de la cara le daba una apariencia como de abatimiento hice mal ahora usted será el primero en despreciarme he hecho mal había sobre la mesa un gran pedazo de melón y Gurov pues se cortó una tajada y empezó a comérsela sin prisa solo quería dejarla descansar de mi presencia y guardar un silencio por cerca de media hora Ana Serguéina tenía la pureza de una mujer sencilla y buena que ha visto poco del mundo y de la vida se notaba que se estaba sintiendo muy mal muy triste hice mal ahora usted será el primero en despreciarme he hecho mal ¿cómo es posible que piense eso? no sabe lo que dice Ana los ojos de Ana se llenaron de lágrimas que Dios me perdone soy una mala mujer me desprecio a mí misma no, no no pretendo justificarme no es a mi marido quien engaño es a mí misma y no ahora me engaño desde hace tiempo mi marido podrá ser bueno mi honrado pero es un don nadie un lacayo tengo que reconocerlo por fin no sé ni siquiera qué es lo que hace en qué trabaja pero sé yo sé que es un lacayo tenía 20 años cuando me casé hace dos años y desde entonces he vivido atormentada por la curiosidad necesitaba algo mejor tiene que haber otra clase de vida me decía sentía ansias de vivir de vivir la curiosidad me quemaba y le juro por Dios que llegó un momento en que ya no pude contenerme algo fuera de lo normal ha debido ocurrirme porque le dije a mi marido le dije a mi esposo que me sentía enferma y me vine aquí a este balneario y aquí me la he pasado vagando de un lado para otro como una loca y ahora ahora estoy aquí convertida en una cualquiera soy digna de desprecio casi en el momento mismo en que ella empezó a hablar Kurov comenzó a aburrirse de ella me irritaba el tono ingenuo con que hablaba y esos remordimientos tan absurdos e inoportunos pero sus lágrimas eran verdaderas ella ocultó su rostro en el pecho de Dimitri y lo estrechó con ternura ay créanme créanme usted se lo suplico amo la vida cuando es pura cuando es honrada odio el pecado no sé lo que estoy haciendo la gente suele disculparse el demonio me ha tentado dicen y yo yo también podría decir que el demonio me ha tentado pero tranquila yo le creo le creo usted es una buena mujer calma no ha pasado nada no lo ve nada de nada no es usted una mujer mala qué idea es una mujer divina y una dama es toda una dama qué duda puede caber de eso vamos no quiere un pedazo de melón Gurov miró fijamente sus ojos asustados y la besó le habló con mucha dulzura y cariño y poco a poco con sus consoladoras palabras y el respeto y consideración que le iba mostrando cada vez más yo también soy estupendo ella se fue tranquilizando y animando y volvió a estar más o menos alegre y acabamos riéndonos juntos más tarde ya muy tarde decidieron salir nuevamente no había un alma a orillas del mar a esa hora la ciudad con sus saltos y preces tenía un aspecto mórbido pero las olas seguían estrellándose contra la orilla logramos encontrar un coche y nos fuimos a Orianda acabo de enterarme de tu apellido estaba en una pizarra en la recepción Von Didels tu esposo es alemán no el alemán era su abuelo él es ruso demasiado ruso creo yo en Orianda se sentaron en una banca no lejana a la iglesia con vista alemán Yalta era apenas visible a través de la bruma del amanecer no se movía una hoja en los árboles cantaban las cigarras y desde muy abajo llegaba el cavernoso y monótono ruido de las olas que parecían hablar de ese sueño eterno que a todos nos espera creo que esas mismas olas han debido oírse cuando ni Yalta ni Orianda existían no cree usted así es pero se escuchan ahora tantos años y así seguirán sonando con esa misma monotonía cuando nosotros ya no estamos aquí ¿por qué pensar en eso? pues porque en esta constancia de las olas en esa completa indiferencia de las olas por la vida y la muerte ahí ahí se oculta tal vez la certidumbre de nuestra salvación eterna sí 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 junto a esa mujer tan joven que ahora a la luz del amanecer era acariciada y también idealizada por esos mágicos alrededores ese mar esas montañas esas nubes ese cielo ya casi azul Dimitri pensó qué hermoso es todo en el universo cuando se refleja en nuestro espíritu qué hermoso es todo en ese momento un hombre pasó cerca de ellos se les acercó era un guardián probablemente se detuvo nos miró y siguió su camino este detalle también les pareció misterioso y lleno de encanto y volvieron a quedarse en silencio hasta que de pronto muy suavemente Ana Sergueyevna dijo hay gotas de rocío sobre la hierba sí es hora de volver desde entonces comenzaron a verse todos los días la cita era a las doce en punto almorzaban y cenaban juntos paseaban contemplaban el mar ella se quejaba de dormir mal de sentir fuertes palpitaciones y siempre me hacía las mismas preguntas a veces impregnadas de celos otras de temor de que yo no la respetara lo suficiente yo te parezco ligera a menudo en los jardines o a orillas del mar dimitri dimitri la besaba y la besaba dimitri la besaba apasionadamente y así se lo decía y así se lo decía siempre me fascinas me fascinas Ana pero al mismo tiempo dimitri se volvía impaciente y hasta osco no quiero que estemos separados y no quería separarse de su lado jamás es que ella seguía introvertida y triste y me repetía no me respetas no me amas lo suficiente piensas que soy una cualquiera pero me lo ocultas igual todos los días al caer la tarde salían de yalta en un coche estos paseos eran siempre un triunfo para los dos el paisaje siempre nos parecía magnífico aunque no lo fuera y nos sentíamos casi felices pese a que todo el tiempo todo el tiempo esperábamos la llegada del esposo pero el esposo no llegó más bien mandó un telegrama querida Ana me encuentro mal de los ojos te suplico que vuelvas cuanto antes y en ese momento Ana Serguéyevna comenzó a preparar su partida iba a marcharse de mi vida para siempre Ana se preparó para reunirse con su esposo está bien que me vaya para no verte más tenía que ser así es la mano del destino el día de su partida la acompañé en el coche todo el largo camino hasta la estación cuando sonó la segunda campanada de aviso Ana me dijo déjame mirarte una vez más otra vez un poquito más no estaba llorando pero en su rostro se reflejaba tanta tristeza que parecía enferma los labios le temblaban te recordaré por siempre siempre no pienses nunca mal de mí no volveremos a vernos jamás pero tiene que ser así porque nunca debimos habernos encontrado bueno ahora yo que el Señor sea siempre contigo sé feliz adiós las luces del tren se perdieron de vista pronto y un minuto más tarde ya no se oía nada en el anteno todavía mirando el punto donde el tren había desaparecido comencé poco a poco a escuchar el chirrido de las cigarras y los zumbidos de los hilos del telégrafo y me pareció que estaba despertando de un largo sueño y meditaste Dimitri meditó sobre ese episodio de su vida con remordimiento sí esa bella mujer a quien nunca más volvería a ver no había sido feliz conmigo yo la había tratado con afecto y cariño pero había habido siempre en mis caricias una ligera sombra de ironía la natural condescendencia de un hombre feliz que además le doblaba la edad ¿me entienden? Ana había dicho que yo era bueno distinto de todos los demás hasta sublime pero yo no soy bueno ni menos sublime y por eso sin quererlo yo la estaba engañando pensé entonces que ya era hora de regresar a Moscú y se puso en marcha Dimitri llegó a Moscú un bello día nevado y sintió un deseo irresistible de comenzar a ir a los restaurantes a las cenas y a las fiestas y se sintió bien conversando con célebres abogados con artistas y jugando a las cartas en el club pensé que el recuerdo de Ana Serguéyev me iría muriendo que se iría cubriendo de una cierta bruma y que ella al igual que otras mujeres vendría a visitarme solo en sueños muy de cuando en cuando con una sonrisa en los labios pero pasó más de un mes y los recuerdos de Ana lejos de morir se le fueron avivando en la tranquilidad de la tarde al oír a sus hijos jugar o al escuchar el piano en un restaurante de repente todo volvía a su memoria el vapor que llegaba lo ocurrido en el muelle pero sobre todo los besos si por supuesto los besos los recuerdos de Dimitri se fueron convirtiendo en ilusiones y en su fantasía el pasado se mezclaba con un posible futuro al cerrar los ojos la veía como si la tuviera delante y la encontraba más encantadora más joven más tierna la imaginaba aún más hermosa que cuando la había conocido en Yalta Ana Sergeyevna la miraba desde el estante de los libros desde el fuego de la chimenea desde el cajón de su escritorio en el banco y en cualquier rincón de la casa Dimitri escuchaba su respiración y el roce acariciador de sus faldas en la calle me la pasaba mirando bien a todas las mujeres buscando alguna que se le pareciese y me atormentaba un deseo intenso de comunicarle a alguien esos pensamientos pero en mi casa como iba a hablarle a nadie de mi amor y tampoco podía contárselo a mis compañeros de oficina el pobre Dimitri para consolarse hablaba del amor solo del amor en general y nadie sospechaba nada solo su esposa fruncía el ceño y le decía me decía no te va el papel de conquistador Dimitri no te va una tarde al despedirse en la puerta del club de un oficial con el que había estado jugando a las cartas Dimitri no se pudo contener y le dijo si supieras la mujer que conocí en Yalta es tan fascinante el oficial lo escuchó sonriendo y asintiendo pero no dijo nada se subió a su trinuevo y cuando ya se estaba yendo se volvió de pronto y gritó ese tonto gritó Dimitri tenías razón el esturión estaba demasiado fuerte una frase banal que a Dimitri lo indignó tu modo tan salvaje de hablar que incomprensión tan total que noches tan estúpidas que días tan aburridos vivimos juegos de cartas glotonería beber charlar siempre de lo mismo y al final de todo que nos queda una vida trivial indigna de la que no hay forma de salir como si uno estuviera encerrado en un manicomio que se llama Moscú esa noche Dimitri no pudo dormir al día siguiente se levantó con dolor de cabeza y la noche siguiente volvió a dormir mal se despertó y se sentó en la cama pensando luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación mis hijos el banco todo es lo mismo no puedo más y entonces para las vacaciones de diciembre preparó un viaje le dijo a su mujer que saldría de Moscú por un asunto de un amigo si es algo muy urgente no me digas nada y se marchó a ver a Ana Sergeyevna tengo que hacerlo es por él cuando ya había partido se hizo una pregunta para qué voy allá exactamente para qué yo no sabía la respuesta sentía la necesidad de verla y de hablarle nada más podría verla podría hablarle no lo sabía tampoco me importaba llegó a su destino por la mañana y tomó la mejor habitación del mejor hotel de ese pueblo de provincia el portero le informó con facilidad acerca del esposo de Ana me dijo que el señor Von Dideritz vivía en una casa de su propiedad no lejos del hotel que era muy rico y vivía lo grande que tenía caballos propios que era muy conocido pero no te había dicho Ana que era un lacayo por supuesto y lo era Gurov pronto encontró la casa era muy triste y tenía enfrente una larga verja ploma adornada con grandes clavos miré las pocas ventanas de la casa pensé que con esa verja ploma a uno le darían ganas de echar a correr como escapando de una prisión era feriado el esposo debía estar en casa sería una gran falta de tacto presentarse de pronto sorprenderla así lo mejor era confiar en que la ocasión llegara sola y Dimitri comenzó a confiar pues y confió mientras se paseaba de arriba abajo por la calle una hora más tarde oyó débil y muy a lo lejos que alguien tocaba el piano dentro de la casa medía con la vista esa verja ploma una y otra vez y de pronto pensó que quizá Ana Sergeyevna se habría olvidado de él que debía estar divirtiéndose con algún otro era lo natural ella era una joven condenada a mirar esa verja ploma todo el día Dimitri regresó al hotel se pasó el largo rato sin saber qué hacer almorzó y se quedó dormido al despertarse miró por la ventana ya es de noche no ¿qué puedo hacer? recordó que aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes hoy se estrenaba la geisha una comedia quizás en ese estreno encontraría a Ana se vistió y se fue al teatro como en todos los teatros de provincia la atmósfera era muy pesada una especie de niebla hecha de humo de cigarrillo flotaba por encima de la araña principal en la primera fila puestos de pie los dandys del pueblo fumaban de espaldas al telón mirando al resto del público típico la orquesta empezó a afinar mientras seguía entrando gente a ocupar sus asientos Gurov observaba con ansia cada uno pero ninguno era ella ninguno era ella hasta que la vi Ana Sergeyevna Ana Sergeyevna Ana se sentó en la tercera fila al centro junto a un asiento vacío y al poder por fin verla una vez más Gurov sintió sentí que el corazón se destrujaba irremediablemente comprendí muy claramente que para mí no había en toda la creación ninguna criatura a quien yo amara tanto como ella esa mujercita sin atractivos de ninguna clase esos binoculares tan anticuados y ese aire tan triste solo ella llena mi vida ella es mi pena y es mi alegría es la única felicidad que quiero tener Dios mío un hombre joven con patillas alto y encorvado comenzó a hacerse camino hacia Ana le hacía reverencia tras reverencia a cada espectador que importunaba mientras iba avanzando hacia su asiento el esposo claro que sí es un lacayo por fin llegó junto a Ana y se sentó a su lado después de hacerle también una reverencia un lacayo es un lacayo sí en el intermedio el esposo salió a fumar y Ana se quedó sola en su butaca me acerqué a ella y buenas noches Ana Serguille se puso intensamente pálida me miró miró a otro lado me miró otra vez como horrorizada y luego luego miró al frente estrujando su abanico y sus binoculares como luchando por no desmayarse pasaron largos minutos en silencio hasta que los músicos comenzaron a afinar y de pronto Dimitri sintió como si estuvieran siendo observados desde los palcos Ana Serguille se puso de pie y se dirigió a la puerta caminando rápido yo la seguí la hubiera seguido hasta el fin del mundo caminaron por pasillos bajando y subiendo escaleras veían desfilar ante sus ojos uniformes escolares civiles militares señoras y señorones abrigos de piel colgados en perchas el corazón me latía muy fuerte por fin se detuvieron al pie de una remota escalera del teatro un cartel indicaba al anfiteatro Ana estaba casi sin respiración todavía pálida como agobiada Dios mío Dimitri como me has asustado ¿qué haces aquí? ¿por qué has venido? ¿por qué? compréndeme Ana ella lo miraba como un inmenso temor mezclado de amor y de suplica Ana comprende que yo calla 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 soy tan desveraciada Dimitri no he hecho más que pensar en ti vivo pensando en ti no tengo otra vida pero yo necesito olvidarte ¿pero por qué? ay dime ¿por qué has venido? desde arriba dos colegiales fumaban mirándola pero a Gurov ya nada le importaba la trajo hacia sí y empezó a besarla le besaba la cara las mejillas las manos ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? Dimitri ¿qué haces? ella me miraba con miedo pero también con deseo trataba de apartarme y de amarme al mismo tiempo estamos locos locos vete ahora mismo te lo ruego te amo te amo te amo te suplico vete vete y viene ¿quieres que ir? iré a verte moscú te lo prometo estoy hecha a pedazos ya nunca nunca seré feliz pero no me hagas sufrir más vete te juro que iré a verte te amoscú mi amor mi Dimitri nunca lo bueno no hay más remedio separémonos amor a ti amo te amo te amo te amo te amo me hagas sufrir más fue simplemente aquello fue es inolvidable al ver sus ojos Dimitri pensó realmente me ama y realmente está hecha a pedazos Ana empezó a bajar las escaleras muy deprisa mirando hacia atrás Kurov se quedó donde estaba hasta que dejó de oír sus pasos entonces fue en busca de su abrigo y se marchó del teatro tal y como había prometido Ana Sergeyevna comenzó a ir a verlo a Moscú cada dos o tres meses abandonaba su pueblo diciéndole a su esposo algo como voy a consultar con un doctor acerca de un mal interno que siento no me preguntes detalles es cosa de mujeres su esposo le creía y también no le creía en Moscú ella se alojaba en el hotel del bazar eslavo y desde allí le enviaba a Kurov una notita con un mensajero para el señor Dimitri Dimitrovich Kurov lléveselo entonces Kurov iba a visitarla preciosa Ana nadie en Moscú sabía nada por fin por fin puedo verte una mañana mientras caminaba hacia su hotel comencé a pensar voy a ver a Ana nadie lo sabe y probablemente no lo sepan nunca pero igual voy a verla Dimitri Kurov comprendió entonces que llevaba dos vidas una franca abierta a la vista y conocida llena de franqueza relativa y también de relativa falsedad la vida que llevamos todos y la otra vida la vida verdadera esa que sigue su curso en secreto todo lo que le da forma al corazón todo lo que es verdadero está oculto verdad es verdad todo lo que en mí hay de falso mi trabajo en el banco mis conversaciones en el club ir a fiestas acompañado de mi esposa todo aquello es la mentira que yo vivo mientras que mi verdad sigue y seguirá escondida para siempre desde ese día mi amigo Dimitri dejó de juzgar a las personas comencé a pensar que cada hombre vive su verdadera vida en secreto en la más completa oscuridad y que uno jamás debe juzgar por las falsas apariencias de una verdad relativa en fin Urof llegó al hotel del bazar el Lavo subió las escaleras y llamó a la puerta de Ana allí estaba Ana Sergeyev exhausta por el viaje y por la larga espera estaba pálida me miró sin sonreír apenas entré cayó sobre mi pecho algo estaba pasando dentro de ella fue un lento y prolongado abrazo y bien ¿qué tal te está yendo por allá? ¿qué noticias? se me había metido la idea de que algo cambiaría hoy para siempre espera ya ya te contaré no puedo hablar no puedo tú David la miré estaba llorando fue a la ventana de espaldas a mí y se llevó el pañuelo a los ojos me senté en una butaca era mejor dejarla llorar como si estuviera sola tranquila Dimitri pidió que le trajera ante luego de un largo momento se lo alcanzaron y él se puso a tomarlo Ana Sergeyevna seguía de pie de espaldas mirando por la ventana llorando sin sollozos yo podía adivinarlo pero luego volteó a mirarme nuestra vida es muy triste muy dura solo podemos vernos muy de cuando en cuando en secreto ocultándonos de todo el mundo como si fuéramos ladrones o asesinos nuestras vidas están hechas de retazos esto no puede no puede ni debe vamos vamos no no calla mi amor calla no es así no podemos dejar de vernos ya en ese momento a Dimitri le parecía que ese amor tardaría mucho en terminar lo sabía yo ya lo sabía Ana Sergeyevna lo amaba cada vez más y él yo no podía ni siquiera pensar en decirle que lo nuestro se acabaría porque yo mismo no pensaba eso por primera vez en mi vida fui a consolarla mi vida no llores mira que ahora estamos juntos Dimitri apoyó las manos en los hombros de Ana y en ese momento en ese momento de pura casualidad me pude ver en un espejo de la pared vi que empezaba a blanquearme la cabeza me pareció raro haber envejecido tanto y tan tontamente y aquellos hombros sobre los que reposaban mis manos eran jóvenes y estaban llenos de vida y de calor pero temblaban Dimitri sintió compasión por esa vida tan joven tan encantadora todavía pero que tampoco estaba lejos de marchitarse ¿por qué me ama tanto? no me ama a mí mismo sino al hombre que ella se ha inventado el hombre que ella ha buscado con ansias toda su vida pero ahora que me conoce que ha descubierto que estaba engañada me sigue amando ¿por qué? ellos se amaban se amaban de verdad no podíamos comprender por qué si nos amábamos tanto ella podía tener un esposo y yo una esposa eran dos aves de paso obligadas a vivir en jaulas diferentes fue entonces gracias a Dios que nos perdonamos todo lo malo del pasado olvidamos el presente y sentimos que nuestro amor nos había hecho cambiar y por eso yo yo le dije a Ana ya no llores querida más bien hablemos un poco ven ven acá hagamos algún plan no podemos vivir así no podemos vivir tan en secreto no podemos vivir en ciudades distintas no podemos seguir viéndonos tan de cuando en cuando tenemos que intentar ser felices tenemos que ser felices y Dimitri se preguntaba ¿pero cómo? ¿cómo? estamos hechos el uno para el otro hay una forma lo sé existe una forma y así el amor tiene que triunfar así conversando así conversando y conversando les comenzó a parecer que dentro de un corto momento iban a encontrar una solución y una nueva y espléndida vida comenzaría en ese mismísimo momento sin embargo para ambos estaba claro que todavía les quedaba un largo camino por recorrer y que la parte más complicada y difícil de ese camino no había hecho nada más que comenzar hemos escuchado la dama del perrito uno de mis relatos favoritos estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Javier Valdés Bruno Odar y Katy Serrano adaptación de Mariana de Altaus dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast